Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras tan absurdas y burdas Que no me duela respirar un país tolerante En que tú puedas expresar y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de Noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez Yo soy Lester Arcia, gracias por acompañarnos en esta edición de hoy martes 19 de mayo de 2020 Recuerde visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Y también nuestras redes sociales, nos encuentra en Facebook, Twitter y nuestro canal de YouTube Así es Lester, sin más preámbulos vamos a iniciar con nuestras informaciones Iniciando con nuestras informaciones, el presidente Daniel Ortega en su comparecencia del día de ayer Reconoce que dentro de los casos de neumonía en el país están incluidos los casos de COVID-19 Veamos el reporte de Confidencial 18 días de ausencia, el presidente Daniel Ortega justificó el incremento de muertes por neumonía en Nicaragua Durante las últimas semanas, en un nuevo intento por minimizar la pandemia de la COVID-19 Porque en estos momentos vinculado al coronavirus hay mucha defunción por neumonía también Que funcione por neumonía porque ya la persona padecía, estaba en un estado propenso a padecer la neumonía Desde una gripe, una H1N1 puede derivar en una neumonía, una gripe, mal cuidada, mal curada, una influencia como decimos En su comparecencia Ortega solo estuvo acompañado por su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo El presidente de la Asamblea Nacional Gustavo Porras y la ministra de Salud Marta Reyes El mandatario habló en cadena nacional obligatoria sobre el cierre de la frontera con Costa Rica Sin admitir que su gobierno haya cerrado el paso en dicha frontera Son 1.010 medios de transporte Entonces no es Nicaragua la que ha cerrado la aduana para que no pasen esos medios de transporte Es Costa Rica la que ha cerrado el paso con las medidas que ha venido tomando Ortega no brindó cifras sobre los casos positivos ni fallecimientos por COVID-19 No se refirió a los 59 transportistas nicaragüenses con coronavirus que fueron detectados por Costa Rica en la frontera Ni tampoco presentó medidas sanitarias, sociales ni económicas ante la pandemia Que en Nicaragua se encuentra en la fase de transmisión comunitaria El régimen Ortega Murillo prohibió el paso de mercancías en la frontera con Costa Rica Una decisión que fue dada a conocer este 18 de mayo durante la reunión del Consejo de Ministros de la Integración Centroamericana, Comieco La decisión del gobierno de Nicaragua llega después de que Costa Rica restringiera el ingreso de transportistas extranjeros Como medida de contención de la pandemia de COVID-19 Previamente, Costa Rica había decidido realizar pruebas de COVID a los conductores Y solicitaba el resultado negativo como requisito para el ingreso al territorio tico Las autoridades costarricenses detectaron 50 transportistas contagiados de coronavirus Y les devolvieron a Nicaragua Pero el gobierno rechazó a 11 de ellos por no tener la nacionalidad nicaragüense Nos hemos alineado con el sector transporte que tiene sus observaciones y quejas particulares Y luego también con los gobiernos de todos los países que reclaman que no se afecte el transporte de mercancías Que se tomen en cuenta los reclamos de los conductores de transporte pesado Y también los acuerdos que se han tomado en el sistema de la integración centroamericana La ministra de Salud, Marta Reyes, informó a la población en este comunicado de prensa Hoy a mediodía de 254 nuevos casos de coronavirus confirmados Para un total de 9 personas fallecidas en esta semana y 17 personas fallecidas en total Esto y mucho más en el siguiente reporte Buenos días a todos Nota de prensa, Ministerio del Poder Ciudadano para la Salud Situación del coronavirus al 19 de mayo 10 AM, informe semanal Durante la presente semana que comprende del 12 al 19 de mayo Hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso A 254 nicaragüenses con COVID-19 confirmados o probables por clínica De la misma forma, 45 personas de las que estaban en seguimiento responsable y cuidadoso Han cumplido con el periodo establecido Desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy Hemos atendido y dado seguimiento responsable y cuidadoso a 470 personas Continuamos trabajando para dar atención a las familias nicaragüenses La gran mayoría de las personas confirmadas con COVID-19 o en seguimiento responsable y cuidadoso Tienen varias comorbilidades, siendo las más frecuentes diabetes melito, hipertensión arterial, enfermedades cardíacas, síndrome de inmunodeficiencia, insuficiencia renal crónica, obesidad mórbida, antecedentes de cerebrovasculares, tuberculosis pulmonar y enfermedades pulmonares crónicas En la presente semana hubo 9 fallecidos atribuibles a COVID-19 y se presentaron otros fallecimientos en personas que han estado en seguimiento debido a tromboembolismo pulmonar, diabetes mellitus, infarto agudo, el miocardio, crisis hipertensiva y neumonías bacterianas Hasta la fecha hemos logrado la recuperación de 199 nicaragüenses Se han presentado casos en brotes a través de contactos claramente establecidos Seguimos trabajando en la prevención y en la atención a las personas en el nombre de Dios Eran las palabras de la ministra de salud, Marta Reyes, sin embargo, no han mostrado de que el hospital alemán nicaragüense es el más abarrotado por casos de COVID-19 causando extremas medidas dentro de este hospital que no han sido reveladas por el Ministerio de Salud en Nicaragua Así lo reporta Nicaragua Actual Son imágenes del hospital alemán nicaragüense Centro hospitalario público de referencia nacional para atender a pacientes con síntomas de coronavirus Aunque las estadísticas oficiales del Ministerio de Salud solo reportan 25 casos positivos del virus, 8 muertos Han surgido en estos días un sinnúmero de personas fallecidas por neumonía atípica Aparentemente, en este centro hospitalario no hay protocolos de salud como el distanciamiento social Aunque las ambulancias son bien desinfectadas A diario llegan familiares al ya conocido portón 2 del hospital alemán nicaragüense, ubicado en Managua, para entregar alimentos, ropas y kit higiénicos Y con el mayor deseo de conocer el estado de salud de sus seres queridos, pero nadie los logra ver La comunicación se da vía telefónica Aunque la mayoría de los pacientes que están aquí Son atendidos por patologías similares a las respiratorias Algunos con diagnósticos con neumonía Aunque no todos corren la misma suerte Ya que algunos salen fallecidos y los cuerpos listos en ataúd directo al cementerio Como en estas imágenes del mismo centro hospitalario Aunque muchos de los fallecidos en estas últimas semanas En sus epicrisis señalan que la causa de muerte fue neumonía atípica La orientación para sus familiares es enterrarlos de inmediato Mientras tanto, cada vez son más las personas que llegan a este centro hospitalario Para conocer cómo se encuentran sus familiares internados en el populoso alemán nicaragüense Gerald Chávez, Nicaragua Actual Es triste la situación que están viviendo los familiares en el hospital alemán nicaragüense Y es por esto que los médicos han pedido al gobierno que declare una cuarentena Ya que es urgente ante la pandemia que estamos viviendo en este momento Los médicos unidos han hecho solicitudes y recomendaciones para el régimen Ortega Murillo Sin embargo, estos los han ignorado Esto y mucho más en el siguiente reporte de Radio Darío En otras informaciones, en un segundo comunicado Médicos especialistas exigen al gobierno decretar cuarentena por el COVID-19 Además, evitar actividades masivas y declarar la fase de transmisión comunitaria en el país Los especialistas exigen la suspensión de actividades masivas y el cierre temporal de centros escolares Y de actividades no esenciales para atender a los pacientes contagiados con el COVID-19 Y evitar la propagación Hasta ahora el gobierno ha rechazado cualquier posibilidad de decretar cuarentena en el país Argumentando que las familias necesitan trabajar para llevar el alimento diario a sus hogares Está bien dicho que el coronavirus no discrimina a nadie Así lo reportan algunas publicaciones en diversas redes sociales en Nicaragua Y es que dos beisbolistas reconocidos del país están contagiados por el COVID-19 Así lo reporta Nicaragua Investiga El cronista deportivo Miguel Mendoza informó que el pelotero del San Fernando Norman Cardoce Jr. está internado supuestamente por COVID-19 en un hospital de Masaya Así como su padre del mismo nombre y manager del equipo El también cronista deportivo Edgar Rodríguez confirmó la misma información Y aseguró que al menos el 45% de los jugadores del San Fernando están con los mismos síntomas Nicaragua Investiga llamó a dos jugadores del equipo para consultar sobre la situación Pero dijeron que no estaban autorizados para ofrecer esa información Aunque confirmaron que varios jugadores se han ausentado de los partidos y las prácticas Tras conocer sobre la hospitalización del Oscar 12 La Comisión Nacional de Béisbol mantiene activos todos los partidos este fin de semana A pesar que la ola de contagios aumenta y la incertidumbre desmotiva a los jugadores Empiezan los entierros exprés en Bluefields Alarmando a la población luego que se diera a conocer que en el hospital de Bluefields Hay casos positivos de coronavirus Esto y mucho más en el siguiente reporte de La Costeñísima Comienzan los entierros exprés en Bluefields Tras conocer que decenas de personas que están internadas en el hospital de Bluefields Aparentemente con COVID-19 Esto ha puesto en alarma a los bluefileños Y más ante el silencio y la negación de las autoridades A Telecaribe llegaron videos y fotos de las primeras dos personas que fueron sepultadas De manera inmediata la noche del sábado 16 y la mañana del domingo 17 de mayo Sin embargo, Carlos Viales, vocero del régimen en la ciudad Negó que hayan casos positivos de COVID-19 En la audición del noticiero tras la noticia de este lunes 18 de mayo Mientras el Ministerio de Salud no diga que hay coronavirus en Bluefields ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay que inventar! ¡No hay que ser inventores! Ahora hay entierro de noche, entierro exprés Esto, lo otro, por acá, por allá Y ahora esa es su tarea Buscar cómo desinformar a la población Buscar cómo meterle miedo Cómo que todo el mundo se encierre en sus casas Cuando se encierre todo el mundo van a decir El gobierno no da comida a nadie La gente se está muriendo de hambre Eso es lo que persigo En días anteriores, una asamblea indígena Mísquito en Sandivé, Sirpi En la desembocadura de Río Grande Declaró su cuarentena Y prohíbe toda circulación de comerciantes de distintos municipios Dentro de su comunidad Prohibieron, además, toda comercialización de licor Y que todo originario de la comunidad que habite fuera Al regresar deberá cumplir con una cuarentena de 20 días en su hogar Sobre esto, Carlos Viales dijo Mientras el comandante Ortega no diga que hay cuarentena Hay libre movilización a nivel nacional Sandivé no puede prohibir la entrada y la salida de la gente Porque el gobierno no ha dicho que hay cuarentena No pueden salir tres locos a decir que ellos tomaron la decisión de cuarentena Nadie puede prohibir la entrada y la salida a una ciudad, a un local Y la policía y el ejército deben tomar acciones Porque ellos no tienen derecho a hacer esas cosas Este lunes, la lluvia bañó a Bluefields Por tal motivo, se espera que aumenten las enfermedades respiratorias Por ende, casos de COVID-19 Pedimos a toda la población a tomar las medidas de precaución Y no salir de casa, a menos que sea necesario Cuidémonos nosotros, así cuidaremos a los nuestros y los demás Hablando de cuidos Jóvenes se reunieron para entregar kits a nicaragüenses Que no tienen para comprar alcohol gel Mascarillas y otros insumos para prevenir el contagio del COVID-19 Veamos La Alianza de Jóvenes y Estudiantes Nicaragüenses en conjunto Con las organizaciones de la diáspora Nicaragua Libre Los Ángeles y NicaCare Entregaron este fin de semana en Guinotepe Carazos y en kits de productos higiénicos Para prevenir entre la población más vulnerable el contagio del COVID-19 Mascarillas, jabón líquido y alcohol gel Forman parte de los kits que se entregó a personas Que venden a orillas de mercados y en paradas de buses Que no se pueden quedar en casa porque es el único sustento Para llevar la comida hacia sus hogares Destacó a Donis Alemán de la Alianza de Jóvenes Esta iniciativa se inició el 8 de abril bajo el lema ¿Por qué queremos que te cuides? Y desde entonces hasta la fecha se han entregado un total de 600 kits Que ha beneficiado al igual número de personas También se han entregado paquetes alimenticios a familias en Managua Masaya, Ginotepe y Chinandega La OPS se equivoca por segunda vez en un mes y medio Esta vez duplicando las cifras que había dicho el régimen Ortega Murillo Antes de hoy Veamos el reporte Se trata del segundo error cometido por la Organización Panamericana de la Salud Con respecto a los datos oficiales de víctimas y contagios de coronavirus en Nicaragua El primero sucedió el pasado 26 de marzo Y los nicaragüenses fueron testigos de una polémica aclaración por parte de una representante del organismo Se aceptan las disculpas Es un error que no se debe volver a repetir Ayer en su página web Reportaron un total de 50 casos confirmados de COVID-19 y 16 muertes Datos matemáticamente duplicados A los que registra el Ministerio de Salud Hemos tenido 8 personas fallecidas por COVID-19 Minutos después la OPS echó pie atrás Y la tabla reflejaba los datos emitidos por el MinSA El error de digitación cometido por la OPS Genera rumores Pero desde el punto de vista técnico es irrelevante Según el epidemiólogo Álvaro Ramírez La OPS aunque tenga información de muchas víctimas del COVID-19 en Nicaragua Tiene que ajustarse al reporte que le suministran las autoridades Si lo sabe, no está autorizado mencionarlo Si lo sabe, no puede salir más allá de la información oficial del gobierno Y tiene que ajustarse a lo que el gobierno oficialmente declare Entonces, hay mucha gente que en Nicaragua sabe De que el número positivo y el número de muestras es muy bajo El número positivo es muy alto Y que realmente el gobierno claramente oculta la información General Mayorga noticiero De esta forma llegamos al final de nuestras informaciones en Voces en Libertad Recordándoles que pueden ingresar a nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Lugar donde convergen más de 70 medios y periodistas independientes de Nicaragua Así es, también los invitamos a que tomen las medidas pertinentes Si es posible, quédese en casa Y si no es posible, siempre salga con su mascarilla, sus guantes y su alcohol gel Así como también les recordamos que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube Activar la campana de notificaciones No perderse nuestros videos para que usted siempre se mantenga informado Recuerde que el cuido de nuestra salud está en nuestras manos Y también que su derecho es estar informado Y nuestro deber es informar Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz